100 jóvenes recibieron igual número de becas educativas en el marco del programa Estudiando para Bien. Manolo Jiménez Salinas encabezó esta entrega a la que también asistieron familiares de los beneficiarios. Son contentos porque se ha concretado un proyecto, un programa más dentro del proyecto Ciudadano Saltilla para Bien, donde ahora estamos apoyando a jóvenes universitarios que son líderes, que son jóvenes que le dan un valor extraordinario a su vida universitaria. Las becas se otorgaron gracias al apoyo del empresario Víctor Moamar y el monto oscila entre los 3 mil y 10 mil pesos. Es una beca por un año que se va a administrar en tres entregas y es una beca económica para esos gastos extraordinarios que le salen a estos chavos por andar haciendo actividades extraordinarias. Los estudiantes agradecieron el apoyo brindado y recibieron el primer pago de la beca al finalizar el evento protocolario. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informó, Diego Obregón.